Escándalo total porque existe una fuerte vinculación entre la familia Canigia y Lechuga, este empresario que ha sido asesinado, que apareció descuartizado. El caso policial de estos días que impresiona sobremanera. ¿Cuál sería la vinculación de la familia Canigia con Lechuga? Que justamente el novio de Charlotte Canigia habría tenido algunos negocios con este empresario. Por ahora, esta es la información que se está manejando. Dice Diego Esteves que en algún momento el novio de Charlotte Canigia vio situaciones y manejos comerciales realmente muy turbios y ahí decidió entonces desvincularse de la sociedad. Mirá, Cari, el caminito que hicimos, lo hicimos con la producción, es a partir de una foto. No sé si la podemos poner en pantalla. La foto de Claudio Paul Canigia. Ahí está la foto, mirá, Claudio Paul Canigia en Mizuki y el hombre que está al lado, reconocido. Fíjate la remera, es la misma remera que después vamos a ver con Roberto Storino, el yerno de Claudio Paul Canigia y el brazo con los tatuajes. Ahí está, mirá, las dos fotos. Recordemos el mismo hombre a la izquierda en Mizuki con Claudio Paul Canigia y a la derecha, por la imagen queda cortado, pero a la derecha está este hombre lechuga y a la izquierda de él, que queda cortado en el plano, si la ponemos a pantalla completa se va a ver, está Roberto Storino, el novio de Charlotte Canigia. A partir de esto investigamos. Sí, recordemos exactamente, ya Claudia, recordemos que Mizuki es un restaurante que figura en la causa de Mariana Nanis porque sería un restaurante perteneciente a Claudio Paul Canigia. Yo quería recordar, no sé si los chicos se acuerdan, no, recuerdan, Nati que está en el control ahí, el otro día cuando salió por teléfono el abogado de Mariana Nanis, que recordemos, está en guerra con Claudio Paul, nos dijo, chicos, averigüen, hay una foto del pájaro con lechuga. Él lo tiró y averigüen por qué están juntos, dando a entender que tenían alguna vinculación en algún negocio. Sí. Bueno, exacto. Pablo Gómez de Oliveira, es el abogado que ha investigado esto, igual, de todas maneras, para darle más fuerza a la información, averiguamos con otras fuentes que dan cuenta de que efectivamente habrían sido socios Storino y Lechuga. ¡Gracias!